Bueno, la violencia política de género es un tipo especial de transgresiones que sufren las mujeres cuando se encuentran en el espacio público político, ya sea en las instituciones formales o como líderes de movimientos sociales, de protesta, que hacen mayores exigencias justamente a los tomadores de decisiones. Usualmente se piensa la violencia política de género solamente relacionada con las mujeres que tienen cargos de elección popular pero también sufren violencia política de género aquellas que participan como cuadros en los movimientos de los partidos políticos también sufren violencia política aquellas que hacen parte de la movilización masiva y que van a ser deslegitimadas como actores verdaderos de lo político. A ellas se les puede transgredir quitándoles la voz, quitándoles el voto, subestimándolas en sus propias capacidades para la toma de decisiones entregándoles determinadas temáticas que se consideran menos combativas, en el que se necesita menor carácter o que pueden estar asociadas más con los rasgos de feminidad. Bueno, la violencia política de género es una bastante implícita, a veces invisible, muy naturalizada y puede manifestarse de diferentes formas que se encuentran realmente naturalizadas de allí las dificultades a veces de poderlo identificar. Puede venir desde violencia simbólica en la cual a determinadas mujeres se le exige comportarse bajo formas masculinizadas en el espacio público político. Puede también estar la violencia más obvia que es la violencia física que puede implicar secuestros, agresiones físicas. También puede venir la violencia verbal cuando se dice que determinada mujer se está comportando de cierta forma en el espacio público político por su condición femenina. Pueden ser también violencias que anteceden a la participación política de las mujeres. Por ejemplo, no permitir que ellas hagan parte de las listas de legisladores o de las candidaturas hacia la legislación, de entregarles determinadas labores por la condición de ser mujeres. Por ejemplo, no hacerlas parte de las secretarías de Hacienda, de Gobernación, sino solamente en lo relacionado con el cuidado de la familia, con el cuidado de los menores, porque de inmediato se hace una asociación de que las candidatas o los candidatos elegibles al cargo deben tener determinados rasgos masculinos para poder desempeñarlos gratamente. Se han visto a los hombres como los sujetos primordiales de la sociedad y a las mujeres como aquellos que tienen ciertos errores, como lo que no es deseable, mientras que lo masculino es lo protagónico y realmente lo deseable. Así las cosas, cuando vemos a las mujeres participando en el espacio público político, las vemos de una vez como sujetos fallidos o como sujetos con capacidad de fallar. Vienen críticas muy fuertes hacia cómo ellas se expresan, hacia cómo ellas participan en el mundo político, los temas de los cuales pueden hacerse cargo se encuentran bastante delimitados. Bueno, hay un objetivo en particular que es mantener el privilegio masculino para el uso de la política. Y eso es mucho. Aquellos que están en el poder no quieren perderlo, no quieren tener la competencia de ahora. Las mujeres que se encuentran preparadas para asumir lo político no quieren perder el grado de autoridad que tiene en el mundo público político. Ya ha competido por otros hombres y ahora otros competidores que estaban fuera de escena, que son las mujeres. La Además Escolina